Los Tres Chiflados y sus críticas sociales Los Tres Chiflados, Curly Larry Ball El trío cómico de judíos Los Tres Chiflados, conocidos por hacer comedia física y absurda, fueron los primeros en usar humor para desacreditar la ideología nazi. En You Naughty Spy, parodiaron a Hitler y a los nazis, presentándolos como personajes ridículos. También en la película I Never Hide Again, en 1941, presentaron a Hitler como un villano incompetente. En sus historias abordaron temas como la persecución a los judíos, los campos de concentración, la quema de libros, el ánimo expansionista alemán y la farsa nazi en los acuerdos de no agresión. Lo hicieron a pesar de la censura predominante en Hollywood y pasando por alto a la obligación de dar continuidad a la neutralidad impuesta por Washington. Estos actores judíos fueron intencionales con su estilo crítico al proponer a la sociedad americana una forma diferente de ver los acontecimientos sociales que les afectaban. Los actores del show fueron inicialmente Larry, Moe y Shemp, este último reemplazado por Carly. Desde el inicio del rodaje de sus películas en 1930, sus descabelladas historias inspiraron a los miles de obreros que para la época eran despedidos de sus trabajos en plena era de la Gran Depresión. Cada uno de sus golpes y tortazos iban directo a la encopetada clase alta de la sociedad, algo que era del agrado de un público asfixiado por la crisis económica. Cuando Carly murió, volvió a la escena Shemp, quien fue reemplazado después por Joe Besser, tres personajes que en su larga historia fueron representados por seis actores y que serán siempre recordados por su humor, pero también por la valentía de su mensaje en defensa del pueblo judío. La historia de hoy merece ser compartida. Piensa en un amigo y envíasela. Contamos contigo para que cada día esta comunidad crezca más. Gracias por hacer parte de AudioHistorias de Israel. El contenido original de AudioHistorias de Israel fue provisto y realizado por Philos Project.